salón salón buenas noches a todos gracias por conectarse para continuar con nuestro estudio de metodología del pacto ya está en la quinta clase la quinta estudio yo espero que ya para el mes que viene poder terminar no pensé que me iba a tomar tanto tiempo pero gloria al padre es importante que conozcamos bien todo respecto al pacto así que vamos a dar comienzo voy a compartir con ustedes la pantalla y hemos estado hablando sobre lo que se llama la metodología del pacto y está como ya les dije en la quinta parte y aquí volviendo para repasar un poco la metodología recuerden que las esferas representan todos los verbos las acciones relacionados con el pacto y todo lo que se mantiene aquí no significa que estamos dentro del pacto si salimos de esta esfera de todo esto que es el pacto recuerden que entonces entramos en las maldiciones cuando no caminamos conforme al pacto y eso incluye muerte guerras plagas hambruna interesante que la hija de una hermana de la congregación vio esto como como el ojo del huracán es interesante que en el ojo del huracán todo es paz y calma y fuera de ese ojo todo lo demás es caos es interesante la analogía que ella pensó al ver esto así que básicamente el día y la verdad mientras estemos aquí en el pacto todo es orden todo es paz todo es tranquilidad fuera del pacto todo es un caos recuerden que ya hemos estudiado en las clases anteriores todas las palabras que son los verbos relacionados con el pacto todo esto ya lo hemos hablado lo hemos cubierto tanto en el sentido lo que significa en el hebreo y lo que entendemos en español o en la traducción referente a nosotros como persona y hoy vamos a estar hablando sobre estas palabras del resto del pacto Torah que se puede traducir como instrucción mitzvot que son los mandamientos y vamos a dar comienzo con la palabra Torah muchos de ustedes ya saben esto pero nunca está de más repasar Torah traducido mayormente como ley pero en el hebreo significa literalmente instrucción enseñanza doctrina lamentablemente el término ley para nosotros que vivimos fuera de este de esta cultura este ambiente cuando se escribió la Torah muchas veces tiene unas connotaciones negativas decir el término ley y sabemos que lamentablemente hablan de que ya no estamos bajo la ley sino bajo gracias pero en sí la Torah es mucho más que ley y en términos de origen Torah proviene la palabra Yara y la raíz hebrea Yara significa acometer disparar una flecha darle al blanco por lo tanto cuando uno camina en Torah uno le está dando al blanco a considerar tirando una flecha y dándole al blanco involucra la totalidad de la revelación y enseñanza divina recuerden que la Torah proviene del cielo proviene del padre en una forma que dice en el judaísmo que es representa el corazón del padre y fue otorgada al pueblo de Israel la cual fue dada por medio de Moisés en el monte Sinaí en forma escrita que son las tablas de piedra y en forma oral por eso se le conoce como la Torah ley de Moisés o ley mosaica el cristianismo le llama el pentateuco y consiste en los primeros cinco libros de la biblia pentateuco significa cinco en el judaísmo se le conoce también como jumash y jumash es lo mismo que pentateuco jumash son los cinco libros los de la Torah o los primeros cinco libros de la biblia sefer Torah es el rollo que usualmente es guardado en un arón kodesh o sea en un arca o en lugar un gabinete y se considera un lugar santo o el arca sagrada detrás de una cortina sinagogas o congregaciones usualmente se va a ver una cortina que cubre el frente del arca de la Torah y está removida cuando el sefer Torah es sacado del arca y hacemos eso durante el por ejemplo nuestro servicio de minjá también se hace durante el shaharib la ley oral se codificó y registró por primera vez en el siglo tercero para evitar que se perdiese durante la diáspora durante el exilio el rabino Yehuda Hanasi redactó el primer comentario acerca de la interpretación de la ley o la interpretación de la Torah compendió al que se conoce como mishná así que la mishná no es otra cosa que la interpretación de los mandamientos lo hizo a partir de las enseñanzas de los tanahim los estudiosos de la tradición oral o sea que cuando leemos el mishná estamos leyendo lo que fue interpretado por los tanahim que fue el primer grupo en sentarse a estudiar la Torah y a traer interpretación a los mandamientos que en el judaísmo se cree y se entiende la tradición que cuando Moisés recibió la Torah las tablas en el monte Sinaí además de las tablas el padre le dio la explicación de esos mandamientos se le dio la Torah oral pero esa eventualmente primero fue pasada de generación en generación de boca en boca y luego cuando compensó lo del exilio de la diáspora este rabino Yehuda Hanasi decidió entonces escribir lo que era conocido como la Torah oral para evitar que se perdiera el conocimiento de la interpretación de los mandamientos la Torah son enseñanzas e instrucciones que regulan la vida del hombre o sea toda la humanidad conduciéndola a llevar a cabo ciertos actos que son los mandamientos positivos cuando es hacer algo que la Torah dice vas a hacer esto se considera un mandamiento positivo o sea que nos lleva a hacer esos mandamientos positivos o restringiendo restringiéndolo de hacer ciertos actos o sea los mandamientos o nos van a llevar con llevar a hacer unos actos que son los mandamientos positivos o nos restringe a hacer ciertas cosas que entonces son los mandamientos negativos y hay un total de 613 mandamientos de los cuales 248 son positivos y 365 son prohibitivos o negativos positivos son aquellos que se nos ordena hacer y los prohibitivos o los negativos son aquellos que nos dicen no hagas el obedecer el guardar y hacer la Torah es parte del pacto de Hashem con su pueblo es la señal de un pueblo recto moral justo incluye leyes de aspecto social criminal civil ceremonial y moralidad y no tan solo eso también vemos este mandamientos o leyes que tienen que ver con la agricultura con negocios cómo tratar al prójimo o sea con tiene todo lo necesario para la vida de todo ser humano la vida completa desde el nacimiento hasta que muere en las escrituras hebreas conocida la Torah en las escrituras hebreas conocida la Torah como por ejemplo de tornomio 9 9 dice cuando subí al monte recibir las tablas de piedra las tablas del pacto que Hashem había establecido con nosotros cuyo propósito es conforme éxodo 24 12 y Hashem dijo a Moisés sube al monte ante mi presencia permanece allí y te daré las tablas de piedra con la Torah y el mandamiento que he escrito para instruirles se propósito la Torah en otra cosa que las tablas del pacto y están escritas para instruirnos las tablas contienen todo el cuerpo de leyes previamente comunicadas a Moisés en éxodo 20 al 23 es decir las 10 palabras o el decálogo o también los 10 pensamientos o los 10 palabras decálogo o los 10 mandamientos de éxodo 20 el verso 1 al 17 así como las prescripciones del libro del pacto que se encuentra en éxodo 20 22 al 23 19 es importante que leamos los cinco libros de la biblia los primeros cinco libros de la biblia porque ahí nos da toda la información respecto a lo que es el pacto ejemplo de barín el libro de deuteronomio este libro representa el formato legal del pacto como pacto de soberano y vasallo corresponde a los libros anteriores de éxodo levítico y números y por eso le es llamado mishnetorá que significa repetición de la torá o sea que cuando leemos el libro de deuteronomio muchas cosas nos parecen repetidas y el propósito es ese repetirnos para que entendamos y hasta cierto punto resume tanto éxodo levítico como números y de barín de la forma que está escrito es corresponde al formato legal de un pacto conocido como pacto de soberano y vasallo en este caso el soberano es hashem y el vasallo somos nosotros o el pueblo de israel la torá es un documento legal tenemos que entender que la torá es un documento legal que expone las condiciones como hashem desea que su pueblo se acerque a él y le sirva solamente se puede entender en el contexto legal del antiguo medio oriente siempre hemos dicho que el contexto es importante para entender lo que leemos en la palabra y con respecto a la torá es importante entender este contexto porque es un documento legal y eso le da derecho a nuestro creador a hacer demandas cuando una demanda legal que es un rif cuando nosotros no obedecemos o cuando nosotros rompemos el pacto en deuteronomio 1 6 dice hashem nuestro elohim nos habló en oreb diciendo recuerden que oreb otra otro nombre para monte sinaí bastante tiempo habéis permanecido en este monte esto nos enseña que todo empieza con hashem y termina con israel israel es el gran final de todo el consejo de hashem en este texto encontramos cuatro pilares fundamentales en este verso nos deja saber cuatro pilares fundamentales hashem es elohim el pueblo de israel expresado en las palabras nuestro dios nuestro elohim la torá expresado en las palabras nos habló y la tierra prometida expresado en las palabras bastante habéis permanecido en este monte volveos partir e ir he puesto la tierra delante de vosotros es un versículo 6 al 8 del capítulo 1 de terronomio si se elimina alguno de estos cuatro pilares que es elohim israel la torá y la tierra se cae todo el plan de hashem hashem no puede cumplir sus planes sin el pueblo de israel sin establecer la torá para el mundo y sin entregar la tierra de canaán a israel el pueblo de israel no puede existir sin hashem sin la torá y sin la tierra prometida la torá no puede existir sin hashem sin israel y sin la tierra y la tierra de israel no puede florecer sin hashem sin el pueblo escogido y sin la torá sobre estos cuatro pilares se fundamenta todo el consejo de hashem para toda la historia o sea que estos cuatro pilares están bien bien juntitos y uno depende del otro si eliminamos uno los demás no funcionan por lo tanto el conflicto que existe hoy día con la tierra es con el propósito de eliminar a hashem de eliminar el pueblo de eliminar la torá y eliminar la tierra pero sabemos que hashem no se puede eliminar por lo tanto mientras hashem no se puede eliminar porque él es eterno sabemos que israel va a prevalecer prevalecer la torá va a prevalecer y la tierra va a prevalecer torá formato legal de devarín o de autonomio que representa el pacto entre soberano o suzerín que es el término legal correcto y vasallo y estas las cosas que encontramos del formato o el formulario que encontramos en el libro de barín el preámbulo y esto hemos hablado en otras ocasiones identifica el soberano que establece el pacto da los títulos y atributos enfatizando su grandeza y su derecho a establecer el pacto eso lo vemos en el capítulo 1 verso 1 al 5 recuerden que estamos hablando del libro de autonomio el prólogo histórico se repasa la relación entre las partes recuerden que este es un pacto entre dos hashem y el pueblo de israel prioridad a la bondad y el poder del soberano eso se encuentra en el capítulo 1 verso 6 hasta el capítulo 3 verso 39 las estipulaciones las estipulaciones son las obligaciones de cada parte presentación presentación de la torah de sus leyes que va desde el capítulo 4 hasta el 26 y recuerden que tanto nosotros como hashem mismo tenemos obligaciones con respecto al pacto nosotros hacemos nuestra parte hashem hace su parte el material legal que se le llama cláusulas son instrucciones respecto al documento donde guardarlo cuando leerlo públicamente habla de los testigos del acuerdo que son el cielo y la tierra recuerden que todo pacto tiene que tener testigos en este caso hashem escoge el cielo y la tierra porque nunca dejarán de ser y dan testigo el cielo y la tierra en contra de la humanidad en contra de nosotros en contra del pueblo israel cuando rompemos pacto las bendiciones y maldiciones es parte del pacto y van a surgir como resultado de honrar o romper el pacto mientras honremos el pacto van a fluir las bendiciones si rompemos el pacto van a fluir las maldiciones y esas bendiciones y maldiciones también estipuladas en los capítulos 28 y 31 de deuteronomio y en deuteronomio 12 32 dice toda la palabra que yo os ordeno cuidaréis de hacerla no añadirás a ello ni quitarás de ello interesante que el libro de revelación en capítulo 22 versos 18 al 19 dice lo mismo y siempre he dicho que el libro de revelación no es otra cosa que la continuación de génesis porque si cuando se lee el libro de revelación vemos que hay muchas cosas que describe juan que también están descritas en el libro de génesis y el libro de revelación lo tenemos que leer y entender en base a una demanda que Hashem está haciendo a las congregaciones por haber roto el pacto es una demanda legal y hay que leerlo en ese contexto para poderlo entender y ahora pasamos los términos mitzvot jukim mishpatim que son las demás además de las instrucciones que es la Torah la Torah en su mayor parte consiste de instrucciones que abarcan todos los aspectos de un individuo el núcleo familiar su comunidad y la nación completa además de las instrucciones se encuentran los mitzvot que son los mandamientos jukim estatutos y los mishpatim que son los justos juicios que es un mitzvot un mitzvot es una orden o un mandato divino también se describen como preceptos o palabras hay mandamientos expresados en forma casuística caso otros en estilo apodíctico imperativo estos son términos legales la ley apodíctica establece un mandato o prohibición incondicional como por ejemplo no tendrás otros dioses delante de mí éxodo 23 la ley casuística establece una orden o prohibición condicional en el caso de que suceda x debes hacer y ejemplo en éxodo 22 25 y en éxodo 23 4 la ley apodíctica apenas se encuentra en otras colecciones antiguas del medio oriente la mezcla de leyes apodícticas y casuísticas distingue a la biblia de otros textos legales del antiguo medio oriente porque las demás leyes encontradas en el antiguo medio oriente de otras naciones de otros reyes son muy diferentes aunque hay algunas que son parecidas por ejemplo el código de Hammurabi pero sabemos que ninguna de las leyes establecidas por otras naciones resaltaba la igualdad la equidad y la dignidad del ser humano incluyendo la mujer la biblia va y establece esas cosas con el ser humano igualdad equidad dignidad e incluye a las mujeres jukim que son jukim y recuerden que el pdf yo se los hago llegar porque yo sé que hay mucho hay muchos versos que sería bueno que ustedes buscaran y repasar estos términos porque es algo que de una vez no se va a registrar así que no se preocupen yo les hago siempre llegar el pdf jukim que son jukim son estatutos dados sin una razón es decir decretos edictos o decretos divinos muchas veces resultan ininteligible para nosotros es decir que no nos es posible entender como tal a veces se les llama decretos supraracionales esto posee un estatus de santidad muy elevados el ejemplo clásico es el jukat o el decreto con respecto a la novilla roja que sabemos que la novilla roja es incinerada completa y su ceniza es lo que va a traer purificación a las personas que hayan tenido contacto con la muerte eso no nos tiene ninguna lógica científicamente menos por lo tanto es algo que no podemos racionalizar y no hay que tratar de buscarle cinco patas al gato porque simplemente es un decreto que el rey dice y hay que cumplirlo lo entendamos o no lo entendamos otro ejemplo incluyen las leyes alimenticias por ejemplo las leyes de cash root la prohibición de mezclar semillas o eso se llama kilaín por las leyes relativas a la pureza familiar ni da estas leyes pueden parecer irracionales a la razón humana cash root que nos dice podemos comer esto no podemos comer esto algunas cosas tienen base científica hoy día pero otras no mezclar semillas entendemos que las semillas se deben mezclar y hoy día hay muchas cosas híbridas que no debieran ser y las telas no se debe mezclar lana con con lino un ejemplo así que porque algunas razones científicas tienen que ver con la frecuencia de los materiales de las telas y cosas así pero si buscamos bien 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 las razones pues a veces no encontramos razones de nuevo los jukim son decretos que a nosotros no no tienen lógica pero para hashem él es rey soberano él lo declara y se hace se cumple lo entendamos o no los mishpatim que son los mishpatim es una acción divinamente justa ya sea tomada por la humanidad o por hashem que promueve la igualdad entre la humanidad importancia de los mishpatim es resaltar la igualdad entre la humanidad usado en relación con elevar a los justos y oprimidos y degradar a los injustos y opresores en antiguo medio oriente el concepto de justicia divina estaba directamente relacionado con la palabra del rey cada vez que el rey hablaba una palabra oficial la proclamación se consideraba buena y justa en las escrituras hebreas el concepto de justicia se refiere a acciones divinamente ordenadas que promueven el bienestar y la igualdad de toda la humanidad ya sea que se haga justicia castigando a los opresores o reivindicando a los oprimidos siempre existe el concepto de devolver a la humanidad a shalom un equilibrio en el que los errores se han corregido y los empobrecidos han sido restaurados a la prosperidad se aquepamos del caos al orden y modifica el antiguo concepto de justicia del medio oriente al despojar a los reyes de su infalibilidad a proclamar la palabra divina la Torah mantiene su estatus como la la como la divina palabra de Hashem destinada a promover la justicia entonces cuando se hace juicio justo recuerden que el propósito del juicio justo es que haya justicia que volvamos de nuevo a la rectitud es corregir nuestro camino el propósito de un juicio es corregirnos volvernos al lugar recto al camino correcto no es tanto eliminarnos es hacer una corrección en nuestro error es el propósito de los justos juicios de nuestro rey en el salmo 89 14 dice que la justicia cede o rectitud y el derecho mishpat son el fundamento de su trono la misericordia jese y la verdad emet van delante de tu rostro estas son palabras claves que yo les aconsejo que cuando tengan un momentito busquen estudien entiendan lo que es justicia o rectitud derecho mishpat jese y eso además hemos hablado de jese que jese significa el la fidelidad y lealtad al pacto de parte de hashem hacia nosotros y nosotros hacia hashem y la verdad emet es aquello que es lo mismo ayer hoy y mañana son términos importantes e interesante que esto es el fundamento del trono de hashem en el salmo 97 2 dice algo parecido las nubes y esa oscuridad los rodea la equidad cede rectitud y la justicia mishpat son el fundamento de su trono vuelve y lo repite lo recalca lamentablemente aquí por ejemplo en este verso mishpat lo traducen como justicia y aquí lo traducen como derecho equidad lo traduce cede o rectitud lo traducen como equidad y aquí lo traducen como justicia de nuevo por eso es importante ver estos términos en el hebreo porque muchas veces las traducciones aunque son parecidas no van directamente al significado de lo que es en el hebreo en el salmo 119 92 dice si tu torano hubiera sido mi deleite ya habría perecido en mi aflicción otro salmo bien hermoso que sería bueno que estudiaran completos el salmo 119 porque todo el salmo habla de la tora en el verso 97 el verso favorito del morir rico dice o cuánto amo yo tu tora todo el día es ella mi meditación en el verso 70 el salmo 119 dice el corazón de ellos está engrosado como cebo pero yo me deleito en tu tora bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos juquín decretos mejor me es la tora de tu boca que millares de oro y plata Yeshua mismo dijo en Mateo 5 17 dice no penséis que vine a abrogar o malinterpretar la tora o los profetas no vine a abrogar o sea mal interpretar sino a dar cumplimiento que es interpretar correctamente llenar de vida el mandamiento porque de cierto os digo hasta que pase el cielo y la tierra de ningún modo pasará una aquí lo traes como yota lo que es no idiota y yota en la letra york recuerden que la letra york es la letra más pequeña de la tora del del abecedario hebreo ni un trazo que en hebreo la palabra tag de la letra de la tora que es un tag cuando uno mira un rollo de la tora como tengo detrás de mí hay letras que le ponen como unos rabitos o a veces le ponen como unos diseñitos encima eso es un tag o un taguín cuando son más de uno que son aún más pequeñitos que la que la misma letra york por lo tanto Jesús lo que está diciendo es que lo más pequeñito que escrito en la tora dice de no pasar el cielo y la tierra de ningún modo pasará lo más pequeñito escrito en la tora hasta que todo se haya cumplido por tanto cualquiera que quebrante uno solo de estos mandamientos más pequeños mitzvot y así enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos que otra cosa como decirle reino del padre pero cualquiera que los practique y enseñe el propósito de el pacto de los mandamientos que nosotros los practiquemos y enseñemos recuerden que no hay mejor forma de predicar que practicando que enseñando que este será llamado grande en el reino de los cielos porque os digo que si vuestra justicia cede rectitud no fuera mayor que la de los escribas y fariseos de ningún modo entraréis en el reino de los cielos y está hablando de buenas obras de buen fruto el fruto de la de la obra que da buen fruto fruto de justicia y rectitud y qué pasaba con los fariseos lo escriba ellos se sabían la ley al rebella el derecho absolutamente pero no le añadían cuando la ejecutaban o no la caminaban en justicia y rectitud ahí era la diferencia por eso Yeshua dice porque os digo que si vuestra rectitud no fuera mayor esta palabra que tus obras tus buenas obras que es el cumplimiento del pacto de los mandamientos no da buen fruto y cuál es el fruto justicia y bondad justicia y rectitud de ningún modo entraréis en el reino de los cielos ir más allá en Juan 14 15 dice si me amáis guardaréis mis mandamientos mitzvot en el 21 Juan 14 dice el que tiene mis mandamientos mitzvot y los guarda ese es el que me ama recuerden que el término amar y ya hemos hablado de eso es un término legal con respecto al pacto una persona que está en pacto ama a Hashem porque ejecuta el pacto los mandamientos en el 14 23 dice respondió Yeshua y le dijo si alguno me ama mi palabra mitzvah que es el singular de mitzvot de mandamiento guardará y sabemos que el padre dice eso mismo también en la escritura hebrea bendiciones que es una bendición en el hebreo la palabra baraj dice es un término que aparece más de 300 veces en las escrituras hebreas como verbo significa arrodillarse como sustantivo significa rodilla la bendición se ha entendido con mayor frecuencia en términos de los beneficios transmitidos por ejemplo una bendición va a transmitir un beneficio prosperidad poder y sobre todo fertilidad recuerden que el antiguo medio oriente la fertilidad era bien importante tener muchos hijos tener buenas cosechas tener muchos frutos el factor primordial de la bendición es la declaración de la relación entre las partes la bendición es la declaración de la relación entre las partes Hashem bendice con un beneficio sobre la base de la relación en este caso la relación del pacto tú haces el pacto yo te bendigo en el pacto mosaico Hashem promete bendecir a los israelitas si le obedecen y maldecirlo si desobedecen recuerden que son las estipulaciones del pacto que significa que ya eso está escrito si obedecemos nos va a seguir la bendición y alcanzarnos pero si no obedecemos ya está escrito que lo que viene son las maldiciones a quien ha sido favorecido o ha experimentado la bendición se le puede llamar en hebreo Ashrei donde viene Ashreinu donde viene el salmo que llamamos Ashrei feliz u honorable un término que se encuentra con mayor frecuencia en los salmos y los proverbios mientras que el estado general de bienestar o seguridad que resulta de la bendición se puede denominar en hebreo shalom palabras cuando uno experimenta la bendición uno puede decir que tiene que es Ashrei feliz si somos todos Ashreinu pero el estado general de bienestar que resulta de la bendición o sea en todas las bendiciones todo lo que la bendición nos trae ese estado general conociente de bienestar y seguridad eso lo que es shalom que en otra cosa que está completo no nos falta nada porque porque tenemos todas las bendiciones prometidas estipuladas en el pacto siempre y cuando estemos en obediencia al pacto mientras que las maldiciones que un término de maldición es que la 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 maldición es la invocación del daño divino bajo ciertas condiciones con enfoque en el contenido del juramento sea debido al pacto si no se cumple sabemos que ya entonces vienen las maldiciones maldito es decir objeto de una maldición en caso de desobediencia al pacto las maldiciones se engloban en el término que la la ya que hay varios ejemplos de nuevo no los voy a ir uno a uno pero aquí los tienen para cuando tengan tiempo los revisen la llegada de una que la 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 es decir una maldición se describe con el verbo bo venir la maldición que la la viene es decir se cumple la la fórmula arur eso también se encuentra en Deuteronomio en Jueces y en Salmo los salmos enseñan perdón los sabios enseñan sin embargo que una maldición pronunciada sin fundamento no se cumple es decir es ineficaz más bien se disuelve en la nada sea una maldición por decirla que no está asociada con el pacto que simplemente salió así no tiene un efecto pero cuando proviene de parte del pacto del juramento ahí sí la convicción de que Hashem podía hacer despreciable execrar subyace también en el lenguaje relativo la maldición que la la que Hashem impone a su pueblo y que se cumplirá en caso de desobediencia la convicción Hashem cuando está estipulado en el pacto de que la desobediencia va a traer maldición eso es así no hay quien lo cambie o sea ya está estipulado no hay desobediencia se rompe el pacto y eso es lo que va a ocurrir así como viene la bendición la bendición y todo el mundo quiere la bendición la bendición la maldición es también está ahí y depende de lo que uno decida es una opción o o seguimos vida o seguimos muerte queremos vida hay que haber obediencia al pacto para que haya la bendición no queremos obedecer no queremos seguir el pacto lo rompemos va a venir la maldición eso es así de nuevo eso está en Deuteronomio 27 capítulo 27 al 30 y luego en el capítulo 11 verso 26 en el Brij Hadashah el Nuevo Testamento muestra que Elohim cumplió su promesa de bendecir a Abraham por medio de Yeshua Mashiach y esto es un lo estoy sacando ya mismo vamos a ver la referencia final de nuevo el Nuevo Testamento muestra que Elohim cumplió su promesa de bendecir a Abraham por medio de Yeshua Mashiach para que la bendición de Abraham llegase a los gentiles en Mesías Yeshua a fin de que recibiésemos las promesas del Espíritu por la fe eso está en Gálatas 3 14 en Efesios 1 3 dice llama a los cristianos a bendecir o alabar a Dios por el cumplimiento de sus promesas y la provisión de bendiciones a los que están en Mesías el sermón de la montaña de Yeshua en Mateo 5 verso 3 al 12 ofrece una lista del tipo de personas que son bendecidas en el reino de Elohim el relato de Lucas de este sermón también incluye una lista de maldiciones o AES perdón que siguen a las bendiciones eso está en Lucas 6 20 al 26 Yeshua también anima a sus seguidores a bendecir a los que los maldicen eso está en Lucas 6 28 y Pablo se hace eco de este mandato en sus escritos Romanos 12 14 primera de Corintios 4 12 Pablo se refiere a la copa de la cena del Señor como la copa de bendición primera de Corintios 10 16 la referencia del Nuevo Testamento a maldecir a menudo denotan a individuos que simplemente usan palabras mal sonantes Mateo 5 44 Santiago 3 9 el 10 por ejemplo cuando Mateo 26 74 afirma que Pedro maldijo cuando negó a Yeshua implica que utilizó palabras maldicientes sin embargo las maldiciones en el Nuevo Testamento siguen estando relacionadas con pactos y juramentos por ejemplo en los hechos consta que algunos judíos se pusieron bajo una gran maldición para matar a Pablo habiendo jurado no comer ni beber hasta que lo mataran eso se encuentra en hechos 23 de 12 a 14 Pablo advirtió a los gálatas que si volvían a la ley de Moisés volverían a estar bajo la maldición de la ley de la que Mesías lo había redimido Galatas 3 13 recuerden que cuando dice volver a la ley de Moisés en el sentido de maldición o sea si vuelven a la ley tienen que cumplirla porque si no la cumplen la maldición es muerte o sea si tú estás dispuesto a entrar en pacto recuerda te está hablando Pablo está hablando los gálatas que no son judíos son una nación la maldición fuera de Israel si los gálatas o cualquier persona que no sea Israel decide entrar al pacto seguir la Torah tienes que entender que si no cumples viene la maldición que es la que y cuál es la maldición muerte por no cumplir la Torah la maldición del pecado es muerte eso a eso es a lo que se refiere no es que uno no 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 pueda someterse a la Torah pero tiene que tenemos que entender que entrar al pacto significa que hay bendición pero también hay maldición cuando no obedecemos también advirtió a los gálatas que cualquier alejamiento del evangelio de Mesías o sea de lo que declaró Mesías les acarreiría la maldición porque Yeshua lo que habló fueron los mandamientos fue la Torah nada diferente Yeshua no enseñó nada diferente enseñó la Torah y cómo cumplirla correctamente por lo tanto si vienes al pacto no obedeces la Torah y tampoco obedeces a Yeshua te van a acarrear las mismas maldiciones que ya estipuladas en el pacto Gagher sugiere que Apocalipsis 22 verso 18 al 19 es una maldición similar a la que los escribas ponían en sus escritos para disuadir a la gente de manipularlo y esto se encuentra en un artículo que saqué de Logos de Dani Arvig que habla sobre Bless and Curse sobre la bendición y la maldición de la Biblia, el diccionario bíblico de la Biblia Lexam Lexam Bible Dictionary así que las palabras clave para entender el pacto ya hemos cubierto todas las palabras en la metodología Brit, pacto, convenio Shema, escuchar y obedecer Shomer, guardar Asá, hacer y actuar Ajabá, amar en contexto legal Halaj, caminar, andar Abodá, servir, servicio Torah, instrucción Mitzvot, mandamientos Jukim, estatutos Mishpat, justo juicio Brajot, bendiciones y que la log maldiciones todo esto comprende la metodología por lo tanto yo sé que hemos hablado cosas aquí que quizás algunos de ustedes están filteados pero de nuevo son conceptos que hay que entender que hay que conocer que hay que repasar una y otra vez para que entendamos bien lo que significa decir que uno está en pacto porque decirlo es muy fácil decirlo es muy fácil entenderlo comprenderlo caminar obedecer es otro cantar y el pacto recuerden que le había dicho que es realmente uno solo presentado en fases y en la próxima clase Dios mediante el mes que viene lo que vamos a hacer es repasar todas estas fases del pacto para que entonces al leerlo debiéramos entenderlo mejor debido a todo lo que hemos hablado anteriormente en las clases recuerden que es un solo pacto presentado en diferentes fases durante diferentes épocas o tiempos a diferentes personas tenemos el pacto con Noé el de una recreación y aquí vamos a estudiar entonces leer de nuevo este pacto el de Abraham que está dividido en dos una concesión real con territorio y el de vasalle vasallaje de nuevo soberano y vasallo el pacto aunque aquí no está en esta lista el pacto con Adán y Eva que fue el pacto de la creación del Shabat como la señal de ese pacto donde toda la tierra en aquel momento era un templo el espacio sagrado donde había vida y había orden función y propósito del pacto establecer una relación personal y nacional con restricciones legales así que el propósito del pacto y su función establecer una relación con nuestro creador tanto a nivel personal como a nivel nacional toda la comunidad pero que tiene restricciones legales porque es un pacto un documento legal tenemos el pacto con Moisés Israel como nación que es de vasoberano y vasallo vamos a hablar de eso el que hizo con Pinjas es de una concesión real el que hizo con David de una concesión real lo que llaman el pacto nuevo que no otra cosa que el pacto renovado también concesión real o sea vamos a leer todo esto de nuevo y entenderlo mejor en base a lo que hemos estudiado no olviden los varios recursos que tienen a su disponibilidad para aprender y entender es importante que entendamos lo que confesamos que entendamos lo que decimos practicar y tenemos que entender porque van a haber personas que nos van a preguntar y lo ideal es que cuando nos preguntan tener una respuesta adecuada conforme a la verdad y el contexto del pacto y de todo lo que eso infiere recuerden Wisdom and Torah Ministerio del More Rico donde hay estudios en inglés tenemos Tetshuva está en estudio en español tenemos Atikfa Ministries que es el Ministerio del More Joseph Good tenemos Roca Eterna tenemos Yeshua en el Tamir Tesoro del Templo donde también está el discipulado del More Rico Estudio Metodología en Telegram que todos los miércoles casi todos los miércoles el More Rico da estudios de diferentes temas él acaba de terminar el libro de Hebreo así que son hay cosas del templo hay mucha información mucha información el que se queda ignorante es porque quiere tenemos la radio Yeshua en el Tamir de Argentina por favor apoyen este ministerio que se está haciendo con mucho esfuerzo desde Argentina de parte del Pastor Augusto y de Aldo Bazán la familia Bazán ellos han esmerado muchísimo por hacer esto una realidad así que compartan el enlace de la radio tienen música edificante casi todo el día también transmiten los estudios de diferentes maestros así que por favor apoyen tenemos Besora Tobá con el Pastor José Vargas y la Biblia en su contexto que es el canal de YouTube del Pastor Augusto que también ha hecho muchos estudios referente al templo muy bien explicado con la app del templo así que yo les recomiendo que por favor también nos vean y de nuevo para si usted necesita comunicarse conmigo enviarme algún mensaje o ver todos los videos también tenemos un grupo de WhatsApp donde yo pongo los enlaces para el estudio los enlaces de Zoom y ahí usted puede conectarse también conmigo o sea que hay muchas formas en lo que yo pueda ayudarles en lo que yo pueda compartir con ustedes siempre estoy a la orden y muchos de los que están aquí presentes en esta noche saben que es así yo trato de contestar lo más pronto posible los mensajes las preguntas de las personas enviar la información siempre y cuando sepa la respuesta y siempre y cuando tenga la oportunidad de hacerlo lo hago así que para mí es un placer poder ayudar lo más que yo pueda porque la importancia de subir esta escalera este caminar es sí mirar hacia adelante pero también mirar hacia atrás que viene detrás dale la mano no dale una patada sino dale la mano para también ayudarlo a que suban los escalones sigamos creciendo sigamos madurando así que con eso termina el estudio como tal pero como siempre quiero abrir a micrófono para que si hay alguna pregunta o comentario daré la oportunidad a ustedes de que así puedan hacerlo si hay alguna pregunta algún comentario con mucho gusto si sé la respuesta trataré de contestar y preferiría que fuera de de lo que hemos de lo que he hablado en esta noche alguna pregunta recuerden que todo el estudio de metodología del parto se encuentra ya en YouTube los anteriores los cuatro anteriores y este tan pronto terminemos aquí los subo a YouTube para que también lo tengan disponible alguna pregunta o comentario alguna persona recuerden que también el PDF se lo hago llegar ya sea por correo electrónico déjame si lo tengo aquí si lo puedo lo voy a enviar por aquí en el chat aquí hay ustedes que lo quieran bajar en el chat lo pueden hacer si no como quiera yo lo pongo en Telegram lo pongo también en Facebook en el grupo de Yeshua también internacional del Congreso internacional y también por correo electrónico lo estaré enviando nada ninguna pregunta ningún comentario ok pues entonces si no hay nada le agradezco su tiempo le agradezco si Osvaldo no simplemente que es muy claro pastora realmente es muy claro porque hay conceptos muy importantes que detalló y que realmente ayuda muchísimo a entender conceptos que antes no lo teníamos tan claro así que muy muy buen estudio pastora muchísimas gracias gracias Osvaldo gracias alguna otra persona alguien más algún comentario o simplemente ok bueno si no hay nada como estaba diciendo recuerden que mañana perdón Shabbat a las 7 recibiendo el Shabbat luego tendremos en nuestro estudio a las 8 y 15 el sábado por la mañana el Pastor Vargas con con Shajarit a las 4 perdón a la 1 de la tarde tendremos el Aminjá y el domingo será la primera reunión de damas el domingo a las 7 de la noche con la ministra Denny Honoret así que ya hemos puesto esa información en Telegram perdón en Whatsapp y por correo electrónico así que participen el domingo Dios mediante y luego en la semana habrá reunión para los varones y continuamos así que tenemos agenda llena para 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 el resto de del nuevo mes que comienza así que de nuevo muchas gracias a todos por su participación y espero verlos mañana Dios mediante así que muy buenas noches Shalom 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 Shalom